¡Qué belleza la que tú presentas bajo ese traje! Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena Cuando bailas en la geragueza cubierta de encajes Yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar Juchita de la región ismeña Que presentas a la teguada hermosa Con sus joyas, sus finos bordados parece una diosa Al compás desde su medio Xiga o Tehuantepe Tus tepe Linda tus tepecana Cadenciosa Como si fueras niña Con listones de multicolores al hombro tu piña Cuando bailas al flor de la piña descalzo tu piel Y a la alteca de la región serrana Que engananas al bello guelatao Con reboso vuelto a la cabeza vestido de lana Cuando bailas el toro serrano allá por Yotao Abnegada es la mujer mixteca Que se adorna con la palma y la silla Con soya de vestido de manta Con reboso negro Con guarache, jarabe mixteco Que bonito son Uigatla Región de la cañada Donde canta Triste la torturita Con estampa de mujer altiva Las masas te quitan Simbolizan al jugoso mango que por ahí se da Costeñita Costeña de mi vida Que garbosa Le das al zapateado Tus chirenas, tus zones picantes Pica la mirada Dan prestigio a tu pinotepa Fama nacional Gran virtud De la mujer del bañe Seductora En su gracioso andar Cuando bailan los zones de Jutla Moviendo su talle O en el hombro Lleva el barro negro De Coyotepe Que belleza la que tú presentas bajo ese traje Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena Cuando bailas en la que la dexa cubierta de encajes Yo te admiro y por ti suspiro al verte danzar Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena Oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena